Bueno pues ya estamos de vuelta como cada lunes para hablar del bueno Arenas Albacete Básquet en la sección de todos los lunes la verdad es que lo que se vivió el pasado sábado en el Betusto Pabellón del Parque fue espectacular la victoria en la prórroga del Albacete Básquet con ese resultado final de 195 con un pabellón que estaba a rebosar la gente disfrutó y el equipo acabó llevándose la victoria para seguir creyendo en el objetivo final de esta temporada que no es otro que la permanencia y que no es otro que poder estar otro año más ojalá en la segunda división del baloncesto español y para hablar del conjunto verde nos acompaña uno de sus jugadores como es Iván Aurecochea más conocido como el terrible no en el pabellón del parque qué tal Iván muy buenas noches y también está con nosotros el speaker del pabellón del parque Pablo Moreno que también es un auténtico crack qué tal Pablo muy buenas hola Luis buenas noches bueno Iván vamos a empezar hablando no de lo que se vivió de lo que vivimos todos el sábado en ese partido ante Movistar Estudiantes yo creo que fue espectacular desde el principio hasta el final también hablaremos después de lo que de lo que vimos en el descanso no ese gran homenaje que recibió Diego Fox pero en cuanto al partido se refiere Iván la verdad que fue espectacular el final fue tremendo y la victoria se acabó quedando en casa desde luego es uno es como nosotros llamamos una noche mágica en el parque desde luego fue un partido desde el principio hasta el final lo luchamos lo manejamos yo creo que como nosotros querimos llevamos un poco la batuta del juego y desde luego demostramos que como hicimos contra Burgos le hemos plantado cara a un equipo ACB además Iván te vemos en estos últimos partidos que cada canasta que anotas lo celebras con rabia con con tesón y como diciendo venga que por fin ya nos están saliendo las cosas no no si llevamos una temporada que que por unas cosas o por otras no nos ha salido como nosotros queríamos partidos que nos han escapado como hemos estado hablando y y mala suerte en momentos finales pero yo creo que que está llegando ese punto de la temporada donde se acerca el final pero no le tengo miedo y sabemos que vamos a mantener la permanencia ojalá y sea así me lo dice así lo hice con una confianza tremenda no bueno pablo que se siente tú estás ahí cada partido en esa cabina del pavión polideportivo del parque que sientes cuando ves vibrar a todos y cada uno de los aficionados y disfrutar con lo que están viendo en la pista como se vive desde ahí abajo una pasada luis o sea yo tengo la fuerza la fortuna la suerte de estar muy cerquita de muy cerquita de ellos y es que incluso yo veo a iván sacar sacar músculos sacar bíceps y yo lo veo caer del aro y empecé yo a sacar bíceps también o sea es que lo contagian da gusto lo jugar el ambiente es buenísimo de trabajo y ya te digo es un lujo sobre todo en los tiempos muertos todo ver cómo la afición como la gente aprieta y cómo está con el equipo al final eres uno más no pablo de los que está ahí como los aficionados no al final yo creo que tú también acabas disfrutando no incluso tú te acabas contagiando no de la propia gente yo tengo la suerte siempre lo he dicho yo entré siendo un aficionado que le dejaron un micrófono y ahí se ha quedado tengo esa esa fortuna de estar cerca de la gente está cerca de los jugadores y al final pues tengo un poquito de todo y me lo paso muy bien la verdad que iván lo hemos comentado en otras ocasiones que también has podido estar aquí en el plato de visión de juego una temporada con muchas piedras en el camino con lesiones de propios compañeros tuyos con idas convenidas cambios en la directiva también y para ser el equipo con menor presupuesto de esta liga al eporo yo creo que la verdad que se está haciendo una gran temporada porque al final te estás enfrentando auténticos equipazos auténticos jugadorazos y la verdad que yo creo que el trabajo enorme y gratificante que se está haciendo creo que también hay que ponerlo en valor iván si yo creo que la posición en la tabla que tenemos ahora mismo no refleja para nada la temporada que hemos vivido y si así ha habido muchos momentos tristes pero yo creo que que victorias como la de burgos y las estudiantes te dan ganas de seguir luchando y como tú dices de sacar esa rabia un partido más un partido más y poder y poder salir al campo por la victoria cuéntanos cuando acabó el partido el otro día contra movistar estudiantes cuál era la imagen cuál era la radiografía dentro del vestuario iván no yo creo que estábamos todos en shock o sea era como que hemos hecho que ha pasado pero en el momento que todos nos dimos cuenta ya fue todo celebración felicidad y y yo creo que ganas motivación sobre todo o sea la motivación que nos ha que nos ha dado esto por fin la victoria dársela al parque que llevamos tantos partidos dejándoles a esto yo creo que es lo principal no la motivación con la que vamos a empezar esta semana con la que vamos a afrontar el partido contra coruña yo creo que sí sí que es cierto pablo bueno que quedan cuatro partidos no para llegar al final de la de la temporada yo esta mañana hacía cuentas miraba los partidos que le quedan a los rivales también a oviedo incluso al propio irauri a melilla y realmente yo miraba el calendario y ves que tienes que jugar aquí con melilla tienes que jugar aquí el último partido contra el mansa tienes que viajar a la coruña ya valladolí yo sé que tú eres optimista de naturaleza pablo moreno el speaker del buen arenas a la ctevas que cree en el milagro sí sin lugar a dudas de hecho es que yo no miro los rivales sé que con tres nos vamos a salvar y no vamos a sacar tres vamos a sacar las cuatro tú haces cuentas iván a lo mejor lo he puesto en un compromiso no lo hemos hablado en el coche eso no no eso es una sorpresa iván yo no yo me comprometo a dar lo más y yo creo que el equipo después de lo que demostró en el parque que no es una cosa de uno solo fue de todos yo creo que sí que vamos a ir por las cuatro además es que creo que se van a sacar tres si no los cuatro partidos y lo creo lo creo sinceramente los dos en casa se van a sacar sí o sí y luego sí es muy difícil porque tienes que ir a jugar valladolí tienes que jugar en coruña dos equipos que han perdido sólo un partido en casa bueno pero tampoco fuimos a burgos pensando que íbamos a ganar de la manera que ganamos tampoco pensamos que vamos a ganar aquí a estudiantes al final es deportes baloncesto es un partido y a un partido pasa cualquier cosa y es que yo ya no miro lo que hacen los rivales no miro sólo miro lo nuestro y con tres nos salvamos y con cuatro disfrutamos el último partido que flipas ya lo verás bueno esa es la opinión de pablo iván no sé si desde el vestuario desde la plantilla hacéis cuenta realmente cuántas crees que se pueden sacar las tres cuatro creo que llevamos echando cuentas de cuántas victorias necesitamos para salvarnos este año desde casi comienzo pero yo creo que sabemos con la actitud que ha dicho pablo no la de salir a ganar cada partido que nos queda ahí y como él dice si conseguimos sacar las tres antes del último una fiesta el último la verdad que iván te te has convertido en uno de los jugadores más queridos no por por la afición de del buen arena salvacete básquet te ha sabido ganar a la gente no por tu tesón por tu garra por tu energía como bien comentábamos al principio no iván no sé la verdad que el parque me acogió muy bien desde el principio me acompaña me acompaña en mis batallas en el poste bajo es verdad que que me alimento mucho de ellos que me nutro de ellos incluso de el equipo presente pablo de la manera que nos motiva y si no espero darles una alegría al final del año lo decía yo anteriormente pablo que veíamos que cada canasta que acababa anotando la manera en la que lo celebraba no con con esa con esa rabia no de que durante la temporada no no han salido las las cosas bien y ahora bueno pues parece no en esos partidos contra san pablo burgos en el del otro día que si están saliendo además había un dato para mí curioso y que me llamó la atención que sus propias redes sociales ponía la frase que decía si se puede no yo creo que es lo que hay que contagiar también a la gente pablo claro que se puede y si luego esa frase la acompaña sacando músculo como saca siempre es que es que se puede es que se tiene que poder si alguien piensa que no se puede y que claro todos sabemos que es difícil no somos tontos pero si alguien no cree no vengas o sea es así si vas al parque tienes que saber que tienes que ir a creer apoyar animar porque es que se lo merecen todo o sea podemos ser mejores o peores pero la entrega y la lucha es que no es negociable y los se lo dejan todo en todos los partidos realmente iván esto lo hemos comentado con con david no en muchas ruedas de prensa que están una temporada para disfrutar no de esta bonita categoría realmente lo estáis disfrutando o incluso a lo mejor se acaba sufriendo más que disfrutar eso es un es un sufrimiento bonito es un sufrimiento que que se ve si es que te puedo decir si es que después de ganar un partido como estudiantes en casa en frente del parque todo el mundo da igual lesiones da igual partidos perdidos en el último segundo yo creo que por cosas así es merece la pena haber estado aquí este año la verdad que lo comentamos también al principio tremendo el ambientazo que había lo o sea viene siendo habitual no en el parión del parque durante todos los fines de semana pero yo creo que lo del sábado fue impresionante y fue superior fue una locura porque además es que la gente es lo que decimos siempre la gente creyó desde el primer momento y estamos un momento que estuvimos más de 10 abajo puede ser iván creo recordar 10 pero 13 abajo creo que recordar que fue 23 36 si no me acuerdo fue 8 a 8 y balón o algo de eso y es que ahí fue cuando la gente más apoyó y es cuando más necesitas que te apoyen y la gente lo hace la afición la peña 2 más 1 la peña digo fox el público en general del parque ya te digo que es un gusto que es que este año es que puedes decir prácticamente lo que quieras que te van a seguir porque están metidísimos y la gente sabe que vamos a disfrutar y que tienen que dar el do de pecho porque si podemos ser 6 o 7 en la pista muchísimo mejor tiene 28 años e iván no sé si realmente ahora mismo estás en tu mejor momento de tu carrera a nivel deportivo bueno yo creo que me quedan unos cuantos años y creo que puedo ir mejorando pero desde luego este año el aleporo está siendo uno de los mejores años en mi carrera y la verdad es que pablo aquí todo el mundo aporta aquí todo el mundo ayuda desde el presidente desde jacinto navarro hasta hasta el propio polo no que lo vemos ahí cada cada partido con con la mopa y yo creo que eso es lo realmente bonito y lo que hace crecer a un club no como el albacete básquet no tener a todo el mundo unido y todo el mundo aportando su granito de arena no claro es que todos tenemos que apoyar cada uno en lo que sepamos hacer en lo que se nos dé bien a ellos se les da bien jugar que jueguen que lo hacen muy bien polo es el es un fenómeno con la mopa que es el mejor de la rica pasando la mopa que pase la mopa yo grito pues grito pero cada uno tenemos que dar lo mejor de nosotros para primero hacer el parque una fiesta se gane o se pierda intentar ayudar al equipo en todo lo posible estaba mirando esta mañana iván las estadísticas que yo creo que al final no engañan no has jugado los 30 partidos que se han disputado segundo jugador que más minutos ha disputado tan sólo superado por remu raitan en en 50 segundos máximo anotador del equipo máximo reboteador el jugador más valorado del equipo al final es lo que digo no creo que las estadísticas no engañan y están ahí también a nivel individual no no sé la verdad que la confianza que depositó en mí david desde comienzo de temporada y mis compañeros o sea mi posición no es la que abusa más del balón no subo no tengo el balón en mis manos subiendo la plota pero sí que me alimenta me dan el balón en el poste bajo y confían en mí te lo tengo que preguntar también el tema de los tiros libres lo me imagino que que lo entrenas no durante toda la semana y demás y te quiero preguntar si si ya se ha convertido en algo también psicológico y mental que esto creo que a veces suele pasar también se ha vuelto tuve una una racha en la que mejoré mucho pero sí que es verdad que los últimos partidos estoy yendo otra vez hacia abajo pero yo creo que es una cosa mía que necesito poner un poquito más de empeño en los entrenamientos y concentrarme un poco más escucha iván en la siguiente perdona luis en la siguiente en siguientes partidos libres acuérdate de esta pregunta acuérdate de la cara de luis que van a entrar todos todos pues ojalá no si sirve para eso sería sería una buena señal pablo hablar un poco también no de del bonito homenaje que recibió el grande de diego fos que además el pasado lunes estuvo aquí en el plato de visión de juego yo creo que muy merecido y es que hablar de baloncesto en albacete es hablar de diego fos sí es la leyenda es el pibe local regional y nacional reconocido es que no hay palabras para definir a diego y lo que es en el baloncesto albaceteño lo que le ha dado tanto albacete básquet como albacete en general ayer mismo jugó con jugó con el eva para clasificarse para la fase de ascenso a liga eva y es que tiene 40 no 40 que me perdone diego diego perdóname por favor 41 42 no sé los que tiene exactamente pero es que se tiraba ayer al tara flex del pabellón de del pabellón de parque sur como si estuviera 20 años a luchar todos los balones una persona que en el baloncesto lo ha hecho todo y que lo tiene todo tiene ascensos tiene en vps tiene de todo es la leyenda y qué menos que tenga una camiseta en el pabellón del parque ahí estamos viendo iván algunas imágenes no de ese homenaje a al propio diego fox que la verdad es que el público que asistió al pabellón del parque se acabó incluso emocionando tuvo palabras muy bonitas para el parque para no sólo hablando de su carrera sino que también nos dedico un momento a nosotros sabiendo que estaba en medio de un partido importante y nos dedico unas palabras de motivación y la verdad que se lo agradecí después y yo creo que puso su granito de arena en la victoria contra los estudiantes ahí veíamos también en esas imágenes al gran ramiro cifuentes a lizardo lara de la peña digo fox yo creo que también son piezas fundamentales y clave en cada partido sí siempre están ahí al pie del cañón siempre animando y la verdad es que es un lujo contar con ellos y bueno pues también un poco hablando de lo loca que está esta esta liga iván no porque veíamos este este fin de semana que caía morabaca andorra parece que en los últimos partidos parece que las últimas jornadas empiezan a pasar cosas extrañas no en la en la liga y es lo que tienen no estas últimas jornadas iván no solamente pasa en baloncesto también en fútbol y en todos los deportes tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar de esos momentos tenemos dos partidos fuera de casa en donde podemos dar la sorpresa así que yo creo que tenemos que sacarle el máximo partido la verdad que pablo y hablando un poquito también de tu labor no de tu función en el pabellón polideportivo de del parque todos y cada uno de los jugadores que han ido pasando cada lunes por este plató de visión de juego ensalzan todos tu trabajo los tengo engañados antes de que vengan les digo hoy hablar bien tal pero es cierto no cada jugador que ha ido pasando por aquí hablaba de ti y al final creo que también eres una parte importante y fundamental en el pabellón y creo que al final te has ganado al equipo y también te has ganado a la afición por tu trabajo que creo que está siendo muy bueno lo primero de todo gracias claro no pero al final siempre lo digo intento hacerlo lo mejor que puedo lo mejor que sé y como me gustaría que lo hicieran si yo estuviera en la grada o sea yo siempre me pongo en el papel de alguien que va a un partido yo si voy a un partido fuera de casa yo me lo quiero pasar bien independientemente de que mi equipo gane o pierda yo quiero salir de ahí y decir ha valido la pena va a pagar la entrada aunque hayamos perdido pero me pasaba bien la música me gustaba el speaker animaba y lo intento hacer así si además a la gente le gusta perfecto hemos conseguido después de tantos años una comunión brutal con con la afición y al final con ellos que es que muy fácil o sea es que con ellos es muy sencillo desde el primer momento desde que llegan desde es ponerles el mote verlos en el primer entrenamiento todo eso es muy fácil muy fácil iván jugáis el lunes a las 12 y media frente a lima coruña esto de ser el último partido de la jornada y ver ya los resultados de vuestros rivales esto te gusta no te gusta prefieres jugar antes no me influye mucho no me influye mucho ni la hora en la que jugamos ni siendo el último partido de la jornada y a ti pablo cuando te gusta más que jueguen antes después lunes domingo sábado viernes si es que jueguen cuando quieran que jueguen cuando quieran que cuando jueguen contra nosotros van a perder o sea es que es que es así es que hay que ir con esa mentalidad hay que ir con esa mentalidad cuando me gusta jugar pues yo creo que es sábado siete y media es la hora fetiche en albacete para el para el baloncesto más es perfecto sales te vas a cenar si ganas lo celebras si pierdes pues se te olvida un poquito aunque aunque luego te acuestes un poco cabreado y al día siguiente mires estadísticas madre mía si voy a entrar este tiro si hubiéramos cogido este rebote pero sábado a siete y media hora perfecta lo que sí que está claro iván es que pase lo que pase este año va a ser para recordar y todo el mundo al final lo va a tener guardado en su en su memoria porque realmente ver a los equipos que estamos viendo aquí en el pabellón polideportivo del parque ver ir a jugar a pabellones como el que estuvimos en el coliseum de de burgos todas esas cosas creo que no lo va a olvidar nadie iván pase lo que pase de aquí al final no sé esas cositas ya se quedan para nosotros y desde luego yo creo que espero que no pero espero que albacete pueda vivir estos me refiero espero que sí que es albacete pueda seguir viviendo estas cosas la verdad es que esa es la auténtica confianza no y es realmente lo que hay que lo que hay que transmitir no que si el equipo le pudo ganar a movistar estudiantes aquí en el pabellón del parque y pudo ganar en san pablo burgos en el coliseum porque no puede hacerlo frente al ley más coruña no pablo claro es que es así si todos sabemos que coruña tiene un equipazo y que valladolid y un equipazo que melvin panzar es buenísimo que han fichado valladolid en que san que también es buenísimo que de añade coruña es un pivote espectacular si todos lo sabemos pero no me mejoran a ivano recochea no me mejoran a de vinucen porque los míos son los mejores siempre entonces a partir de ahí que me echen a quien quieran por cierto que bueno haber recuperado a charles jacobs como me gusta bárbaro como estuvo el sábado también muy bien me alegre muchísimo por él porque es un chico que se lesionó justo en el mejor momento cuando mejor estaba tuvo la mala suerte de lesionarse sé que lo ha pasado mal porque sé que lo ha pasado mal y solamente el gesto que tiene cuando mete el cuando mete el primer triple como de liberación es decir por fin hemos vuelto intensísimo en defensa cambiando en todos los bloqueos que había que cambiar a mi chan es un jugador que me ha gustado muchísimo siempre desde el inicio y yo creo que si no se llega a lesionar habíamos disfrutado de él una auténtica barbaridad soñar el libre iván lo comentabas tú aquí la otra vez que estuviste en visión de juego el poder estar luchando por esa permanencia en su último partido frente a almanza yo creo que necesitaríamos 45 pabellones no para para la gente no iván para poder llenarnos y habrá que buscar sitio más grados de esas que hemos puesto nuevas dile a tu madre que me traiga caramelos para la garganta que me lo suele traer porque porque ese partido me voy a dejar eso sería tremendo si realmente te juegas esa permanencia en el último partido aquí contra almanza en el pabellón del parque necesitaríamos hasta de esfribiladores sí sí que esté en el parque hay que estén preparados porque puede ser un partido con una tensión y más imagínate que es que se puede dar que el que pierda de los dos baje o sea eso ya es una final sea lo que vimos en el ascenso contra valencia se puede quedar en mantillas por último iván mándale su mensaje no a todos esos aficionados que nos están viendo a través del monitor y que están diciendo bueno el equipo está a dos victorias de la permanencia quedan cuatro ellos confían ellos creen al les creer también a los aficionados sólo decirles que desde el vestuario desde la afición hasta desde la cabina del speaker todos confiamos subidos subidos al autobús del parque confiar en nosotros vamos a darlo todo y vamos a conseguir la permanencia pablo lo mismo te digo mandales un mensaje si llega a cerrar con un ruido parque ruido me levanto y me voy con un ruido parque ruido me levanto y me voy cierra pablo pues nada al final a toda la afición que siga animando que siga apoyando igual que lo está haciendo que lo vamos a conseguir que como estáis viendo ellos creen yo creo la directiva cree y lo vamos a hacer ruido parque pues muchísimas gracias a iván aurreco echa como siempre es un placer tenerte aquí con nosotros y que toda la suerte del mundo para ese partido el próximo lunes en la coruña y que ojalá os traigáis una victoria y entonces esa semana a tope contra para animar a la gente no a ese partido ante el melilla qué bonito de pensarlo de pensarlo incluso te emocionas y todo el van me relaja solo escucharte pablo moreno que muchísimas gracias por estar con nosotros y por dar ese ambiente y ese colorido cada fin de semana en el pabellón polideportivo del parque a ti por invitarme sabes que cuando quieras aquí estoy muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí hablando de del bueno arena salvacete básquet porque hay que seguir creyendo hay que seguir confiando no hay que arrojar la toalla y hay que seguir pensando que se puede conseguir esa permanencia en esta bonita categoría en esta liga lep oro enseguida estamos hablando de la lacete balompié enseguida estamos con nuestros tertulianos habituales también para hablar de la gran victoria que consiguió el alba frente al villarreal ver remontando el partido y ganando por un tanto a dos y de ese partido que tenemos también importantísimo este próximo sábado seis y media de la tarde en el carlo belmonte frente al cartagena enseguida estamos con esa tertulia deportiva loja torta igual que yo puedo creyendo antes de que se escuchó pero también le hagan blah hermoso están abansando dashboard